Que Sergio Mayer y Poncho de Nigris se disputaron el amor de Juan Gabriel La Casa de los Famosos México prometió sacar lo más negro de sus inquilinos y así lo está cumpliendo. Ahora fue el llamado No me quedo atrás Sergio Mayer y Soy el más galán de Poncho de Nigris, quienes a través de sus anécdotas confesaron cómo se disputaron el amor del divo de Juárez, aunque Juan Gabriel ya no esté para confirmar o desmentir lo dicho por esos personajes. Según los dos inquilinos que están nominados para abandonar la pelea por los 4 millones de pesos, el fallecido cantautor agarraba parejo cuando de strippers se trataba, pero si le daban elegir se iba por los más jóvenes, así es como escogió al regio montano, pues hizo a un lado a Sergio Mayer a quien ya había cortejado. Sin problema alguno, de Nigris aseguró que Juan Gabriel sentía mucha atracción por él, recordó que incluso lo invitó a su rancho en varias ocasiones y cuando se presentaba en Monterrey, él era uno de sus invitados a los conciertos. Lo pasaba al escenario y le quitaba la camisa mientras él se dejaba querer. Dicho comentario fue avalado por Sergio Mayer, pues él era quien regenteaba el grupo que formó para dar show a hombres y mujeres. Allá por los inicios de la década de los 2000, formó la agrupación Solo para Mujeres, a la cual también sirvió para llenarle el ojo al divo de Juárez. Para no quedarse atrás, Mayer contó que Juanga también le tiró la onda en muchas ocasiones. Lo hizo de la misma forma como lo hizo con Poncho, pero el divo solo se le acercó cuando era un jovencito, pues según el padre de Mayer, a decir del ex Garibaldi fue gallero, lo contrataba para cantar y el de Juárez aprovechaba para ponerlo a bailar en pleno escenario. Mientras que Poncho presumía que Juanga lo invitaba a subir al escenario en el Auditorio Nacional, Sergio se ofanaba al decir que a él lo subía a las tablas del premier. Si el regio comentaba que el divo le quitaba la playera, el ex Garibaldi remataba diciendo que a él lo dejaba en pantalosillos. Sergio, a quien le dicen el viejito de la casa, nunca se quiso quedar atrás. Eso sí, Poncho de Nigris aclaró que todo el catálogo de strippers que llevaba Sergio Mayer a los conciertos del divo de Juárez siempre los escogía él. Nadie más puede presumir de ese honor, ni su mismo regenteador, pues desde hace unos 20 años ya estaba viejito para Juanga. Aunque pareciera verdad todo lo que ahí comentaron Poncho y Sergio, en redes sociales se dice que puede tratarse de una estrategia para seguir habitando la casa, pues este domingo alguno de los dos podría salir expulsado. Pero si continúan generando polémica, estos dos podrían conservar su permanencia. La novia de Juan José Figueroa, Marie Claire Harp, fue la primera expulsada de la casa de los famosos. Este domingo se sabrá quién es el segundo inquilino eliminado. Los candidatos son Sergio Mayer, Sofía Rivera Torres y Poncho de Nigris. Para Mayer y de Nigris es su segunda nominación. Estrategia o no, Poncho de Nigris y Sergio Mayer están dispuestos a todo para llegar a la final por los 4 millones de pesos de premios en la casa de los famosos. No les importa desacreditar a vivos o afinados. En esta ocasión nos remitieron contra Juan Gabriel y hasta presumieron que los pretendió en su momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!